Música A mí me sufrió nacido en el juego, te fallecieron también mi mamá Mi hermanito, bueno, esta ni una vez es desgracia, la mejor me lo se pudo salvar Música Música Los fuentes que te he ganado nunca imaginabas lo que iba a pasar Música La cita color es su cita, yo no lo se por qué te he visto llevar De lo bajo lo que era pasando, también cosas nuevas que es de mis bar Y de las cosas nuevas te digo saber si nadie quito tener a mi mar Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!